El diputado Gustavo René Gein, que sería el último orador a partir de lo cual pondríamos a votación el proyecto de ley en consideración. Tiene la palabra el diputado Gein. Gracias, Presidente. Por más que haga el esfuerzo de entender una y otra vez después de un año como diputado, créanme que me cuesta entender el funcionamiento de esta Cámara. La falta de incoherencia que uno nota, y evidentemente, y no lo hablo desde un libro porque la verdad me tocó ser intendente, porque a veces también te dicen, te tiran los pergaminos de que tenés que hacer una cosa. La otra, les cuento, para los que no saben, he sido intendente de una ciudad de la cual intentamos ponerla en el mapa y creo que lo hemos logrado. Sinceramente, me cuesta entender el funcionamiento porque las conductas que llevamos los que dirigen y los que dirigimos muchas veces decisiones que afectan a la general de las personas, son totalmente incoherentes. Nosotros creemos nuevamente que las cosas importantes decidimos y lo que hablamos lo podemos modificar automáticamente y creo, y ahí también hago un apartado porque el tema que se está tratando es importante, hablamos del cuidado del agua, hablamos de una reserva que evidentemente si no somos cuidadosos, esto en un momento se va a agotar, pero también hay que contarles que más de 450.000 personas en la Argentina caminan 6 horas por día para buscar agua potable. Y evidentemente es una deuda pendiente que se tiene a través de los años y a través de las gestiones y que muchas veces nos miramos el ombligo y discutimos 12, 13 horas cómo le encontramos la vuelta a un funcionamiento de una Cámara que se resiste a trabajar con normalidad. Y uno va cambiando el discurso a medida que pasan las horas porque uno no termina de sorprenderse, cómo el valor de la palabra acá no vale nada. Y es triste para la Argentina que se cae a pedazos y queremos tratar de salir adelante sobre una pandemia que nos pega de frente con aciertos y con errores y aprendiendo todo para ver cómo hacemos para salir adelante, pero acá nos empeñamos en que la palabra no vale nada. Y los protocolos podemos ajustarlos de una manera u otra y los temas importantes como estamos tratando pasan a segundo plano porque la verdad uno trata de generar o tratar de entender, de ser coherente, sentido común y es lo que nos falta a todos, de un lado y del otro, porque la verdad me hago cargo porque hemos sido gobierno y si hoy somos oposición, lamentablemente es porque no hemos hecho las cosas bien, pero uno intenta reinventarse nuevamente y llevar coherencia a una Cámara de la cual es mucho hoy seguro que no nos están mirando y agradezco que no nos estén mirando que están durmiendo porque muchas veces estamos lástimas como legisladores. Y sinceramente me da pena volver a la provincia donde los problemas reales de la provincia son aquellas mamás con chicos con síndrome de autismo que si no tienen una buena obra social, esos chicos ven la vida pasar y nadie si no fuera por esas mamás que le ponen garra corazón podrían salir adelante y si no tienen una obra social cara no podrían atenderlo en una provincia que carece muchas veces de atenciones primarias y que más que nada las escuelas especiales necesitan el apoyo de un Estado presente. Y no quiero entreverar los temas pero se me hace muy difícil porque esos son los problemas reales de la gente. Los problemas reales de la gente pasan por otro lado y nosotros seguimos viendo cómo es el agujero del mate. Y intento no ser emocional, intento llegar a hablar con cordura pero me cuesta, me cuesta porque veo pasar las horas y nosotros vivimos tropezando con la misma piedra y parece que me estudio un discurso de memoria para siempre decir lo mismo pero me da lástima lo que estamos haciendo como clase política. Gracias Presidente por la oportunidad de poder hablar pero sinceramente creo que tenemos que nuevamente recapacitar hacia nuestro bloque y el bloque oficialista porque así como vamos, vamos derecho a chocarnos. Muchas gracias Presidente. Muchas gracias. Diputado Nacional por Entre Ríos. Diputado Nacional por Entre Ríos.